Cura Nilaue exige contar con un centro de formación técnica. Este ha sido un anhelo que data desde el año 1980. Desde ese entonces se están haciendo gestiones para contar con un centro de formación técnica que brinde la oportunidad a los jóvenes egresados de cuarto año medio de seguir en la ciudad con la educación superior sin tener que emigrar a las comunas vecinas a los grandes centros urbanos de la región. La numerosa delegación llegó hasta las dependencias de la unidad regional de subvenciones para exponer ante las autoridades regionales de educación encabezadas por el Ceremi del Ramos Sergio Camus de la imperiosa necesidad de contar con este centro de educación técnica. Los dirigentes sociales de la comuna exhibieron pancartas con el objetivo de llamar la atención de las autoridades sobre esta urgente necesidad de la comuna minera. Las presentaciones que hoy día han hecho los representantes de la comuna de Cura Nilaue todo este equipo que está trabajando hace tantos años ha dado muestras de sobra de la necesidad de los argumentos y de los fundamentos para que se pueda tomar una decisión y beneficiar a la comuna de Cura Nilaue pero no solo la comuna de Cura Nilaue, beneficiar a la provincia de Arauco y que solo se trata de saldar deudas de promesas que han sido incumplidas y donde hoy día a través de que también se ha diseñado como zona de rezago nuestra provincia hay una oportunidad, yo creo una tremenda oportunidad para que el gobierno pueda dar una demostración efectiva de una discriminación positiva hacia la provincia de Arauco y se entreguen los recursos que sean necesarios para la educación de nuestros jóvenes. Es una buena opción de ir a tener un centro de formación técnica en Cura Nilaue ya que muchos de ellos no pueden seguir estudios ya que Concepción les queda muy lejos, no tienen los recursos para hacerlo. Está muy bien que todos apoyen la demanda del CFT para Cura Nilaue porque es muy importante que todos estemos a favor de esto y que busquemos como fin eso. La comitiva de Cura Nilaue estuvo integrada por concejales, centro de alumnos, representantes de organizaciones comunitarias, centro de apoderados y directivos de la agrupación PRO-CFT. El director del Liceo Mariano La Torre, Oscar García, realizó una exhaustiva y contundente presentación de las múltiples razones sociales, geográficas y económicas por las cuales este centro debe ser construido en Cura Nilaue. Me pareció excelente porque están pidiendo lo que uno necesita, lo que Cura Nilaue necesita. Como nosotros que vivimos, somos personas de bajos recursos, necesitamos un centro estudiantil en Cura Nilaue. Algunos no pueden salir a estudiar afuera y necesitamos nosotros aquí en Cura Nilaue, que sería muy bueno. Y la charla, todo lo que dieron, estaba excelente. Lo que pedían, o sea, lo que necesitamos, se dijo todo explícitamente, se expresaron bien, fue súper bueno. En esta convocatoria también hicieron sus presentaciones las otras dos delegaciones, que postulan como la comuna de Tirúa, quienes ponen énfasis argumentando que sería para su comuna el primer centro de formación técnica intercultural de Chile. Por su parte, las comunas del Valle de Litata, que la componen nueve comunas de la provincia de Ñuble, apuntan que en su provincia no existe un centro de formación técnica. Más que para Tirúa, es para el territorio, la Fienche, Cono Sur de la provincia de Arauco y todo lo que es la parte de la novena región costera, que trasciende más allá de una región, sino que es lo que queremos, un CFT intercultural que aporte conocimiento, que aporte personas para el diálogo del país. Sí, más que a una comuna en particular, eso es la diferencia, por eso yo creo que no competimos con las aspiraciones legítimas de Curanilagüe, sino que nosotros nos complementamos porque queremos aportar al país en lo que es la interculturalidad, que a Chile le hace mucha falta. Lo que queremos es diálogo y hoy día tenemos barrera de comunicación, de entendimiento, y eso es lo que quiere aportar Tirúa con esta apuesta de un CFT intercultural. No podíamos restarnos cierta esta solicitud de la comuna de Curanilagüe para poder contar con esta deuda histórica que están aduciendo nuestras autoridades y también nuestros representantes. Ustedes pudieron ver también acá los estudiantes, pudieron ver a los vecinos, la unión comunal y diferentes actores sociales de nuestra comuna apoyando fuertemente esta solicitud para que este centro de formación técnica esté en Curanilagüe. Según el análisis del PADEN, elaborado por el Departamento de Educación Municipal, más de 400 jóvenes por año egresan de la enseñanza media en la comuna, sin contar con aquellos alumnos que culminan sus estudios medios en establecimientos particulares subvencionados. En promedio, menos del 40% logra acceder a la educación superior, quedando una gran mayoría sin posibilidades de continuar sus estudios, obligándolos a emigrar, buscando nuevos horizontes laborales y educativos a un costo muchas veces inalcanzable para el nivel de ingresos medios de la familia de los habitantes de Curanilagüe. Esta es una de muchas reuniones de trabajo que ha hecho esta mesa, que se formó por parte del gobierno regional y que la encabeza el señor Ceremi de Educación. Y hemos participado hoy día en un encuentro, en una etapa que es crucial, donde se les está entregando todos los antecedentes, comuna por comuna, de las que están interesadas en tener un CFT en nuestra región, y para entregar los argumentos que tienen el poder y la fuerza en que esta comisión pueda aceptarlos y escoger alguna de estas comunas. Quiero destacar la presentación que hizo Curanilagüe, como también la comuna de Tirúa, de la provincia de Arauco, que son enfoques distintos en la presentación. Y, por supuesto, también en Curanilagüe, con la presencia de todas sus autoridades, con dirigentes sociales, estudiantes, y que han demostrado la necesidad, con toda la historia que aquí se ha entregado, de por qué tiene que ser una de las comunas que se considere en este proceso para elegir e instalar un CFT. Hoy día hemos tenido, como Curanilagüe, la oportunidad de todos juntos, desde nuestro alcalde, don Lui Kenagel, el Consejo Municipal en pleno, todos los concejales, sin distinción alguna, la comunidad organizada, que es lo más importante, la Comisión Pro Centro de Formación Técnica para Curanilagüe, de exponer, una vez más, los cientos, por qué no decir miles, de argumentos que tiene nuestra zona, desde la crisis del carbón, ¿cierto?, donde hemos tenido tantas promesas, donde hemos tenido tantas ofertas, por decirlo de alguna manera, de tener un centro de formación técnica en nuestra ciudad, que sea estatal, que sea, obviamente, gratuito. Cuando se habla de educación gratuita y de calidad para los chilenos, no es posible tener esta educación gratuita y de calidad cuando no tenemos en nuestra comuna un centro de formación técnica o una institución de educación superior del Estado en Curanilagüe. Los curanilagüinos exigen que el gobierno central le dé una mirada diferente a la comuna de Curanilagüe, considerando que ha sido denominada como zona de rezago. La comunidad espera que todos los representantes políticos se alineen sin colores y busquen de una vez por todas este importante beneficio para los estudiantes de Curanilagüe. ¡Cefe de Panchué!